Yo acredito que el Mundial va a tener más equipos para equilibrar algunos partidos, pero yo no acredito que para ganar se fuya de Brasil, España y Rusia, y luego después Colombia, Portugal, Argentina, Italia, Irán. Yo acredito que no debe ser más que eso. Una sorpresa debe ser Kazakistán, debe tener otras sorpresas, pero para ganar no debe escapar de esto. Para mí, dentro de mis 39 años, yo me preparé mucho para este momento. Yo quiero jugar este Mundial de la mejor manera posible. Claro, dentro de las limitaciones de mi edad, de varias cosas, pero yo estoy muy preparado para esto. Yo quiero ser un gran Mundial y ayudar al Brasil a ser campeón del mundo. Brasil llega en las mejores condiciones posibles. Estamos muy contentos porque tuvimos 15 días juntos y 15 días muy bien proveitoso. Y cuando miramos para jugadores individualmente, no hay como no pensar que Brasil es uno de los favoritos al título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!